El presidente de la república dijo que las manifestaciones masivas en todo el país no fueron una revolución anticapitalista ni tampoco puro vandalismo, sino que expresaron una demanda ciudadana por una mejor calidad de vida. El mandatario indicó que muchas de esas demandas aún siguen vigentes y el mundo político no ha sido capaz de darles una respuesta. A tres años del estallido social ya es tiempo de que salgamos de nuestra zona de confort para interpretar lo que ahí pasó, las lecciones que debemos sacar de este proceso y actuar. El estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco, como han querido instalar en los últimos días, fue una pura ola de delincuencia. Fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad que la política de la cual somos parte no ha sabido interpretar ni dar respuesta. Gabriel Boric señaló que en octubre del año 2019, cuando se produjo el estallido social, se dijeron muchas cosas y hubo agresiones mutuas que fueron un exceso que deben llevar a reflexionar por qué pasó. Y agregó que el país debe buscar soluciones a sus problemas de manera pacífica. En esos días del estallido se dijeron y se hicieron muchas cosas excesivas. Nos agredimos unos a otros y creo que somos muchos los que sentimos que en ese periodo las cosas llegaron a un extremo que no debieran haber llegado. Sin embargo, no basta con constatarlo ni apuntar al del frente, sino preguntarnos por qué nos pudo pasar esto. ¿Por qué hubo tanto destrozo? ¿Por qué tanto enojo? ¿Por qué tanto desborde? Parlamentarios de derecha de la Araucanía cuestionaron el discurso del presidente de la República, a quien acusaron de haber respaldado la ola de violencia que afectó al país. También le recordaron que hace siete meses está en la moneda y no está gobernando. Y el presidente Boric, que está gobernando en Narmia, sale con un discurso, la verdad, es que muy raro, porque defiende a aquellos que destruyeron a 16.000 pymes en el país y no defiende con la misma fuerza a carabineros de Chile. Y la verdad es que me preocupa, porque él dice que lo que sucedió hace tres años todavía está vigente hoy. ¡Aló! Está gobernando el presidente Boric hace siete meses, está sentado en la moneda y no lo hemos visto gobernar. No cabe ninguna duda que hoy es un día negro para Chile, donde muchos políticos aprovecharon de la necesidad que tenía el pueblo de Chile, incluido el presidente de la República y sus ministros, quienes romantizaron y aceptaron la violencia en Chile. Luego destruyeron y quemaron absolutamente todo. Pero hay fe, a pesar de que hoy día quieren borrar todo lo que escribieron y dijeron, hay fe en que vamos a levantar y que vamos a recuperar a Chile. El presidente reconoció que hubo vandalismo y precisó que respalda a carabineros, pero también reprochó las violaciones a los derechos humanos. El mandatario reiteró que aún falta entregar respuestas a las demandas ciudadanas y eso requiere un compromiso y trabajo de todos los sectores políticos del país. Gracias. 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 Gracias.